Eric Medina tuvo convulsiones, perdió el control de su vehículo y terminó subiéndose al camellón central de la carretera libre entre Tijuana y Rosarito. Al lugar llegaron elementos de la Cruz Roja y Policía Municipal. Pero justo en ese momento, otro vehículo chocó a la patrulla que protegía el trabajo de rescatistas. El señor Luis Nevares, de 82 años, no alcanzó a visualizar la unidad policiaca. Vuelvo a reiterar aquí, auxiliando los primeros auxilios de la persona que convalesció con este vehículo que está aquí sobre el camillón central de los carriles. Y en este momento pues estamos apoyando ahora a las dos personas ya lesionadas. Testigos aseguran que son frecuentes los accidentes en esta zona conocida como Cuesta Blanca. Y cuando estaba la policía ahí, llegó un carro y se estrelló solamente. ¿Te asustaste? Mucho, bastante. Está terroroso aquí. Muy peligrosa esta zona. Muy peligrosa. Esta zona es una de las más peligrosas, la verdad. Y no es la primera vez que me toca ver un accidente. De verdad que las autoridades deberían de tener un poquito... ponerle el ojo, ¿no? Antijuana, Luis Guillermo Parra, UTV, UNED Radio Informa.